En general saludamos el hecho de que la Contraloría General de la República y el Instituto Público hayan por fin ir definiendo las responsabilidades individuales de algunos mal funcionarios que han actuado de una vez no tan regular. Porque siempre creímos que él, como que nos dijo siempre, que él no había tenido participación en estos hechos. Y aquí se determina que hay responsabilidades de funcionarios, segundo nivel, etc. Y a ellos hay que aplicarles la ley.